Música Bueno, nuestra final del 2.5 Gasteis en este 18 de noviembre del 2015 y como absolutamente todos los miércoles lo hacemos para hablar de Vitoria hacia el bien común y lo hacemos de la mano de mi compañero y amigo, Iván Delcat, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿se va bien? Lo prometido no es Vitoria, vamos a hablar de banca ética. Vamos a ver que hay otro tipo de hacer banca y banco y de considerar el dinero de una u otra forma. Exactamente, hay otra manera de hacer banca, digamos, que no es la típica banca especulativa que es la que nos rige hoy en día en su mayoría. Y hoy tenemos la oportunidad de que nos acompaña Fran de aquí de Chiare y nos explicará mejor lo que es banca ética. Pero sí quería también hacer un matiz primero y es en la concepción que hablábamos de Vitoria hacia el bien común veíamos también una matriz, que si pueden pues la sacan en pantalla y la veremos, en la cual era cuando cruzábamos los stakeholders, es decir, los distintos grupos de interés con los distintos valores, ¿no? Dignidad humana, solidaridad, justicia social, transparencia, participación, etc. Y hay un apartado en la parte de arriba que son los financiadores, ¿no? Y ahí es donde hablamos de todo el tema de banca, ¿no? Entonces eso es lo que promulgamos y lo que vemos a la hora de implementar un balance de la economía del bien común y uno de los protagonistas, lógicamente, de esos grupos de interés es la banca ética. Pero mejor que yo, que lo conocen mucho mejor, yo creo que Fran, ya que está aquí, hay que nos explique lo que es la banca ética. Que es coordinador, bueno, coordinador o el delegado aquí en Euskadi, ¿no? De alguna forma, uno de los que genera ese motor de la banca ética en Euskadi. Sí, de alguna forma. Lo primero, ya rompes con la estética. Aquí cualquier otro bancario que se ha sentado hoy hubiese venido con traje y corbata, si me lo permites, ¿eh? Es eso un poco... Es verdad, ¿no? Es cierto, ¿no? Es que ya, de alguna forma, ya la barrera esa ya de la rigidez que marca cualquier bancario o banco, ¿no? Ya tú la rompes, tú la rompes. Es más, cuando he entrado ahí en el trabajo y me han visto con camisa, dice, ¿tú dónde vas hoy con camisa? O sea, que eso es más de camisetas y demás cosas. Así, ¿eh? O sea, todavía más información. Bueno, ¿qué es esto de la banca ética? Y son dos preguntas que te voy a hacer seguidas. ¿Qué es esto de la banca ética y dónde nace FIARE? De acuerdo. Bueno, pues la banca ética, pues yo creo que surge o nace del querer dar coherencia en el campo de las finanzas a un sector de la población que, de alguna manera, está buscando un mundo mejor dentro del campo de las alternativas, la ecología, la justicia social. Pero se da cuenta de que como consumidor, como cliente de un banco, el banco con su dinero, pues al final financia proyectos que van en contra de aquello, contra lo que está luchando, ¿no? Y nace de ese querer dar coherencia, ¿no? Es decir, vamos a hacer una banca que, aparte de unos filtros económicos, tenga también un valor ético, unos filtros éticos. De tal manera que se pueda construir con ese dinero una sociedad más acorde con lo que queremos, ¿no? O sea, que se financie los proyectos aquellos que, bueno, pues como comentaba Iván, pues generan bien común. Nace un poquito de ese dar coherencia. ¿Y FIARE? FIARE, pues nace al estilo de otras entidades bancarias en Europa que tienen esa orientación. Nace principalmente aquí en el País Vasco, en Bilbao. Bueno, pues al principio como un querer ver si eso es posible, ¿no? Y camina muy despacio a lo largo de los últimos... O sea, se puede decir que FIARE tiene 10 años más o menos desde su nacimiento, ¿no? Empieza a tener contactos con otro banco italiano que ya está haciendo ese trabajo, con Banca Popular Ética, y empieza a hacer actividad para bancaria. Pero es en el año 2013 cuando ya se hace una fusión. FIARE pasa a formar parte de Banca Popular Ética, como la quinta zona de Banca Popular Ética, que es la zona España. En Italia tiene cuatro zonas. Y es ahí donde la actividad bancaria, bueno, pues sufre un acelerón. Y ya podemos ofrecer no solo depósitos, sino también cuentas corrientes. Estamos a la espera de poder ofrecer tarjetas de débito. Y tiene un funcionamiento como otras entidades de Banca Ética que ya operan en el... Fran, ¿no sería como hablar, y yo lo he hablado más de una vez con Iván, cuando hemos hablado de la ética y de la banca ética, no es como hablar de lo que eran los antiguos montepillos, lo que eran las antiguas cajas de ahorros, que todos los beneficios que se generaban a través de la obra social, que iban destinados con un porcentaje claro a la obra social, se destinaban directamente a la sociedad, a bienes, a fines de interés común, de alguna forma. Sí, sí. Digo, más o menos esto. Por eso en el Estado español quizá esto surge más tarde. Es decir, en Italia, como ese modelo de las cajas de ahorro no lo tiene, eso lo tenía el modelo bancario, surge antes este tema de la banca ética como un reflejo de esas cajas. Y aquí empieza a tener más impulso el tema de Ciare y la banca ética en el momento de coyuntura actual en el cual las cajas dejan de existir, se convierten en bancos y vemos un poquito los colmillos a todo el tema financiero. La verdad es que en eso no hemos tenido que hacer mucha publicidad. Bueno, esto lo hemos visto aquí con la caja vital. Exactamente. Cuando entramos en participación con Cuchabán, automáticamente los beneficios, digamos, los interés que iban o los recursos que iban a la obra social, como han ido descendiendo prácticamente a tener un mero residuo, a ser un mero residuo. Y a nivel incluso también de participación, es decir, la participación ahora de las personas en la operativa bancaria es mucho más compleja que cuando eran cajas de ahorros, que era más... Exactamente, lo que era la concepción de la caja de ahorros. También yo creo que hay que dar un dato importante, ¿no? De cada 100 transacciones que se hacen a nivel mundial en tema económico, 97 y media son especulativas. Y solo 2 y media son de mercado real. Que era el mercado real que procuraban las cajas de ahorros o que procura la banca ética. Es decir, lo que procura un FIARE o lo que procura un TRIODOS, etcétera, etcétera. Es decir, yo cojo el dinero y tengo el dinero de la gente de la población, donde yo se lo guardo, pero a su vez yo ese dinero lo puedo revertir en préstamos y en acciones dentro del territorio. Que no era otra cosa que es lo que hacía Caja Vitoria o Caja Álava en su momento, hace muchos más años, o Caja Vital posteriormente. Yo creo que también una de las grandes virtudes que tenemos que ver dentro de la banca ética es que se apuesta por lo que es las transacciones reales y el mercado real. Que el mercado real es el que genera puestos de trabajo. El mercado especulativo no genera puestos de trabajo. No genera trabajo. Pero yo voy a poner el... voy a ser el ogro, ¿vale? ¿Vale? Adelante. Bien, pero en el tiempo... los tiempos se corren. Hoy en día todo el mundo ya desconfía de todo el mundo y claro, llegáis aquí a confiar en banca ética y es verdad que es recuperar y por eso lo he querido remarcar en ese sentido, para que la gente entienda un poco la filosofía de la banca ética y la obra social que se entendía desde la zona de Montepíos, ¿vale? Para que se viera un poquito más... Sí, sí. Hay mucha gente que lo estaba viendo que sabe y conoce muy bien ese concepto. Vale. Pero eso, ¿cómo se traslada en el día a día? ¿Cómo es el día a día? Porque dices, bueno, y la transparencia. Porque claro, tú me dices, no, yo voy a invertir en mercados que realmente, en los mercados propios internos míos de aquí, de la provincia, y tal. ¿Y eso cómo? Porque, por ejemplo, transparencia, precisamente en la banca lo que es transparencia, transparencia, cero. No lo es. Tú en el momento en que vas a una banca cualquiera y contratas un producto bancario, pues que tendrá un nombre, es muy difícil saber con exactitud en qué se invierte ese dinero, ¿no? En concreto, pues, o sea, el tema de hacer banca real, pues banca ética, igual que FIARE, como todas las bancas éticas, lo que hacen es nutrirse, es decir, tenemos el dinero a nuestros clientes, lo utilizamos para financiar proyectos. Al que financiamos el proyecto le cobramos un interés X, que desinterés revierte en el banco, y desinterés parte le damos también al cliente, ¿no? Esa es la economía real, es decir, no se invierte en productos financieros complejos. Ese, Fran, pero ese ir y volver del dinero, cualquier ciudadano que invierta en banca ética, FIARE lo puede ver, o sea, puede ver realmente ese traslado. Hay productos bancarios en el cual tú eliges el área en el cual quieres que se destine tu depósito, en este caso, ¿no? Habría como cuatro áreas, ecología, cooperación, comercio justo, cultura y la cuarta, que no recuerdo ahora cuál era, pero ligada siempre a cuestiones del tercer sector, en el cual tú eliges, eso pues yo creo que con mi dinero, es un poco, pues se invierta eso. Es uno de los valores principales, ¿no? El tema de que con banca ética, pues sí que tienes la certeza de saber que con tu dinero se está haciendo un modelo de sociedad más justo. Vamos a datos. Más de 3.000 clientes en Euskadi, tenéis a la Torrenti. Más de 3.000 clientes. Y más de 5.000 socios en España, que creo que es un número ya para empezar a hablar de ellos. O sea, que supone 60% del momento clientelar ahora mismo, que no está absolutamente nada mal. Lo cual quiere decir que de alguna forma sí que es verdad que se empieza a ver, a fiar en este caso, como una alternativa de futuro en el sentido de ver que nuestros dineros van hacia un fin social muy concreto y además se puede... El ejemplo del día a día. Yo puedo pedir un préstamo, hipotecario, financiare... En principio, los préstamos, cuando tú los solicitas, tienen que pasar dos filtros. El filtro económico, que es el que te hace en cualquier entidad bancaria. Sí, el de rentabilidad, ¿no? Exacto. Y luego, un filtro ético-social. Ese lo suelen elaborar la gente que está en los grupos locales. La oficina bancaria nos solicita a los socios, a los grupos motores, que digamos, oye, nos han pedido desde Álava este grupo una financiación para este proyecto y nos piden consejo a nosotros porque somos los que estamos aquí, no son ellos los que están en Bilbao. O si es un proyecto de Málaga, pues piden al grupo motor de Málaga, pues que les informen a ver cómo ven esa asociación, cómo verían ese proyecto dentro de la estructura del entramado social, si creen que tiene esos valores éticos. En principio, está orientada principalmente a organizaciones los préstamos. Es decir, la pregunta de, ¿yo puedo pasar mi hipoteca personal a esto? Pues no, actualmente no. Porque no pasaría ese filtro ético de decir, tu vivienda es un producto para el bien común. Pues porque normalmente no lo es, es un bien personal, ¿no? Por eso, para mucha gente está un poco, como es la segunda opción bancaria, porque al final, pues si con tu banco tienes una hipoteca, pues con ese banco donde tienes la hipoteca tienes que tener un montón de servicios. Así que, para la gente que está hipotecada, actualmente no podemos responder a decir, no, si pasa tu hipoteca, a banca ética no. Vale, entonces, si no vamos a personas físicas y sí a jurídicas, que lo entiendo así de alguna forma, sí que de alguna forma hay, es decir, hay una parte de la población que es muy importante, la que, bueno, no tiene opción. Sí tiene opción, ¿eh? O sea, una cosa es FIARE y su modelo de cómo está trabajando, pero tienes otras bancas éticas, como Triodos Bank, por ejemplo, que tiene su cursal en Bilbao, puedes trabajar con ella perfectamente a través de Internet, que te permite a nivel personal tener todo eso. Y que tu dinero que sepas, que estás invirtiéndolo en proyectos que tienen todos esos barnices sociales y éticos, ¿no? ¿Dónde estés aquí en Álava? Ubicados, ¿dónde estés ubicados en Álava? Bueno, no tenemos un espacio físico, sí que tenemos una oficina de atención al público en la tienda de Médicos Mundí de la calle Pío XII, los lunes de 6 a 8. Un poco, pues, la gente que quiere informarse, pues puede pasar por ahí los lunes de 6 a 8, o los que ya son socios y tienen alguna duda o clientes. Si son clientes, mejor hacerlo con la oficina de Bilbao. Pero, bueno, si tienen alguna duda, pues también que se acerque. Hay banca, perdón, no ética. Hay banca online, no ética. Sí, sí, no, porque la operativa que se ofrece es una plataforma online para que la gente subiera sus cuentas. Que, por cierto, es una cosa curiosa lo de la banca online, porque cuando hablamos de... Ayer hablábamos, por ejemplo, que igual no tiene nada que ver, pero a mí sí me afecta, porque yo soy de los que creo que he hecho gasolina donde realmente hay un gasolineros, donde hay una persona contratada para que no te eche gasolina, porque genera puestos de trabajo. El tema de generar puestos de trabajo, y que a lo mejor las plataformas online... O sea, hay bancos que no... No lo generan tanto. Eso es. Hay bancos que hacen todas estas secciones por teléfono, o por online, o sea, por internet, y, bueno, pues al final dices, bueno, sí, qué frío, ¿no? Y al final lo dejas en una máquina y no vemos a la persona de confianza con la que puedes hablar en un determinado de tus cosas, ¿no? No, nosotros participamos a un ritmo lento y conforme vayamos avanzando, pues se irán abriendo más oficinas físicas, eso seguro. Y yo creo que también una de las cosas que hay que ver también, ya que hablas del tema online y demás, toda la persona que quiera pasar tiene la oportunidad de pasar por la oficina, estar con ellos, conocerlo y demás, y luego la operativa, muchos ya la trabajamos por internet, yo me incluyo, es decir, lo que son transferencias, lo que son cosas, lo trabajas por internet. Otra cosa es que ya necesites un asesoramiento, una explicación de ciertos productos o ciertas cosas que quieras hacer. Entonces yo sí entiendo que ahí la labor personal desde FIARE es buena y se puede realizar desde aquí en Vitoria. Y animo desde aquí también a la gente que pueda abrir una cuenta. Es decir, esto no es blanco y negro, tampoco, no hay que pasar de un extremo al otro. Es decir, pues tienes tus cuentas en tus bancos tradicionales, llamémoslo tradicionales, por llamarlos de alguna manera, y yo animo a que puedas abrir una pequeña cuenta también en FIARE y empieces a probar lo que es la banca ética y empieces a ver cosas nuevas, vamos, cosas nuevas, no, retomar cómo se hacía muchas cosas hace años, de cómo se puede hacer a través de la banca ética. Volvemos a la forma de entender la banca, que es el bien social, que se vea cómo tu dinero de alguna forma revierte en ti a través de servicios, que es al final de lo que se trata. Es un poco la idea, el concepto, que a mí me gusta mucho. Fíjate, aquí la pelea realmente fue esta, cuando se hablaba de absorber o de unir para generar un banco más grande, el Banco de Uscar y tal, se hablaba de cuánto íbamos a perder los alaveses con esas fusiones, no fusiones. Y hubo políticos que fueron muy visionarios y efectivamente dijeron, vamos a perder mucho, vamos a perder muchísimo. De hecho, efectivamente, hemos perdido muchísimo, no, todo. Ahí tenemos el edificio de CREA que no sabemos qué va a pasar. 18 millones de euros invertidos a través de obra social, dinero de todos y cada uno de los alaveses a través de obra social. 18 millones de euros que ahora no sabemos, ahí están generando pérdidas, pérdidas, pérdidas. Por una decisión política, porque en fondo los que estaban en el consejo de director, de la caja vital, eran políticos que toman una decisión, pero no importa, hemos tenido dinero de estos, ¿verdad? No, esto es un poco... Sí, pero bueno, también hay que pensar que el mismo sistema nos corrompe, ¿no? Y el propio sistema es el que ha hecho la desaparición de las propias cajas. Es decir, lo hemos hablado otras veces, ¿no? Las cajas de ahorros en su momento, si hubieran seguido con su filosofía y hubieran seguido con su misión, que era el manejo, digamos, del dinero y de la productividad y del crecimiento dentro de su zona de influencia, su ciudad, su provincia, etcétera, probablemente seguirían existiendo como existen cajas, ¿no? En otras provincias, dos o tres que quedan... Sí, sí, no quedan pocas, pero... Podríamos, Fran, podríamos definir de alguna forma, porque tenemos muy poco tiempo, cómo yo puedo llegar a decidir en un momento determinado el uso de mi dinero en la banca ética. O sea, haciéndolo, si yo llego con dinero a la banca ética, llego a fiar y ahora, oye, pues quiero invertir algo de dinero, ¿qué me ofrecerías? Así, bote producto, ¿qué me ofrecerías? Pues lo primero que normalmente ofrecemos a la gente es a ver si lo que quiere ser solamente cliente o si lo que quiere también es implicarse en la construcción del banco. Es decir, el modelo de fiar en el reto es una cooperativa. Por eso digo que al final, como sigue un modelo cooperativista, pues la gente es la que construye, los socios y socias somos los que construimos ese banco, ¿no? Y hay que ver en primer lugar su grado de implicación, porque si dice, no, pues mira, yo sí que me interesa saber que si esto va para adelante, apoyar el proyecto y demás, entonces le invitaríamos a asociarse. Si lo que quiere es, no, pues mira, tengo un dinero que lo tengo ahí parado y qué no sé qué hacer con ello, y bueno, pues ahí obviamente le ofreceríamos la posibilidad de hacerse cliente y de que ese dinero lo coloque en uno de los productos, uno de los depósitos que ofrece Banca Popular Ética y bueno, pues que responda a las expectativas que tiene. Hay que dejar claro también eso, que la gente que venga con esa expectativa, pues de que a ver dónde están mis sartenes, o más de dar un diners más alto que el que me dan en el otro banco, en la Vital o en la Barra o lo que sea, pues que se quite eso de la idea. Eso es decir, o sea, esto no es que sea ético, y otra cosa es que andemos mirando también, pues eso, pues la máxima rentabilidad choca con eso, pues como ocurría con el comercio justo, que al final los productos eran más caros, pues es que tienen que ser más caros, la rentabilidad tiene que ser menor, porque al final no hacemos banca especulativa para empezar, es decir, y dependemos de que la gente que ha pedido una financiación pues la vaya devolviendo, con los intereses, el nivel de morosidad por suerte es muy bajo, bueno, en esas cosas funcionamos bien, pero que no venga esperando obtener una rentabilidad muy alta, porque no, o sea, ese perfil de cliente no encajaría en banca ética, encajaría aquel que diga, mira, yo quiero tener la conciencia tranquila y quiero saber que con mi dinero nos está financiando construcción de armas, o explotación infantil, o algo que vaya contra los derechos humanos, eso lo tenemos aquí y te lo garantizamos. O sea, esa tranquilidad de conciencia es lo que ofrecemos, la gente que tenga esa inquietud, pues ahí tiene las cartas abiertas. ¿Cuántos trabajadores estáis ahora mismo trabajando en FIAR? Pues en la oficina de Bilbao creo que están nueve personas trabajando, o sea, banca ética tiene como dos áreas, la parte financiera, que es la que está ahora, pues las dos tienen gran crecimiento, pero bueno, últimamente un poco más, es la parte financiera y la parte ético-social, es decir, la parte ético-social atiende a las demandas de los socios, se encarga de organizar las asambleas generales, de que estemos informados, de que funcionemos unidos a esa realidad italiana, que también formamos parte de ella, y la parte financiera es la que se encarga. Eso es Banco Popular, ¿no? Sí. Banco Popular ético, sí. En principio somos un único banco de ámbito de empleo, una cooperativa de ahorro, con una figura un poco rara que a la gente le choca mucho, pero que es válida en Italia, y que aquí no la tenemos en el Estado español, por eso choca, porque es una cooperativa por acciones, lo cual nos choca mucho. Pero bueno, es la forma jurídica que tenemos, y en principio, bueno, pues ese es el cliente que buscamos. ¿Qué tal, amigo? ¿Quieres decir algo más? Sí, nada, acabar por un matiz importante, que es una pregunta que siempre cuando hablo de banca ética me la hago, ¿no? Es decir, existe la banca ética y la banca tradicional, y mi pregunta es, ¿toda la banca no debería ser ética? Es decir, ¿por qué debemos de aparecer, pero tienen que aparecer organizaciones, cooperativas? Lo que pasa es que estamos en el juego de la banca que es. La banca no deja de ser empresas, no deja de ser empresas que generan riquezas y, bueno... Sí, pero el ser empresa no significa que es ser ética. La parte ética, una empresa que hace una parte de un, imagínate, de un fuselaje, de un avión, del fuselaje de un avión de combate, es ética. No sé, pero él vive y tiene una empresa que genera 700 posos de trabajo con cerca de más de 50 millones de euros al año, y dices, ya, ¿es ético? No sé si es ético, pero es que tú dile a esas personas que se van a quedar en el paro por lo que es ético, ¿no? Por hacer una pieza como que tenga un avión de combate. Hay gente que también vive de vender droga. Es decir, voy a exagerar más. Hay gente que vive de vender droga y hasta no está dentro de los mercados regulados. Porque vivan de la droga, tiene que seguir estando... Son matices, ¿eh? Y estoy exagerándolo. Pero eso es exagerar y exagerar. Eso está fuera de la ley. Y yo andelo. Eso está fuera de la ley. Porque el tema militar está regularizado. Ahí entraríamos en otros matices. Pero a lo que quiero llevar es a que tenemos la oportunidad de que eso no se financie. Es decir, tú a nivel personal y dentro de tu ética, y dentro de lo que siempre digo, el bien común no es que hagamos grandes cambios macroeconómicos. Es lo que yo me rodea y dónde puedo influir yo. Y en lo que puedo influir es en decidir si quiero meter mi dinero en un banco que financia ese tipo de empresas o quiero meter el dinero en un banco que financia otro tipo de empresas más éticas, sociales, de ese tipo. Y donde quedas, Fran Izquierdo. Un verdadero placer, ¿eh? Me ha gustado la idea. Me ha gustado mucho la idea. Además, está muy bien explicado. Lo cual quiere decir que, bueno, sí que es verdad que se puede hacer panca desde otro lado. Ética, ética, ética. Y está muy bien porque ver las posibilidades. Y me alegra que podamos ofrecer a los que nos ven, a nuestros televidentes, darles otra visión de que, efectivamente, hay otra forma de ver la banca. Y es la que siempre hemos creído. Y es en el bien social. Que eso es lo más importante. Por eso, lo más importante es dejarlo, lo he dejado subrayo si no nos importa, es que todo el mundo se cree con lo que eran las cajas antiguas. ¿Vale? Y ese es el concepto de sociedad y de bien común que antes sirvió y nos hizo ser lo que somos hoy en día. Por volver a ello no estaré nada más. Y mira, pues fiar es una opción. Y agradecido. Me ha agradecido, ¿verdad? Por haber venido. Y cuando quieras, tu casa. Nada, yo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fran, por acompañarnos hoy y estar aquí. Un placer y a ti por traernos estas opciones que son tan válidas y tan maravillosas que hacen ver a la gente. Por lo menos les hacemos reflexionar. A mí también me lo habéis hecho, ¿eh? Por lo menos. Pues la semana que viene hablaremos de energía y de Goyener, de otros modelos energéticos. Bueno, energía, energía. Modelos energéticos sostenibles. Sostenibles. Viables y éticos. Que ahí es nada. Esa sí que es una batalla, ¿eh? Pues hablaremos de ello la semana que viene. Otra gran batalla. Muy parecida a esta, más con la que se tercia. Es que es ricasco, ¿vale? A ti, como siempre. A los dos, ¿vale? Bueno, pues nada. Hasta aquí este día 18 de noviembre de 2015 en el que hemos tenido más que argumentos para que se hayan quedado con nosotros durante esta más o menos hora y media. Sean buenos y mañana os espero en este 2.5 de las 6, jueves. Mañana un día importante para Elbasconia y para todos los que nos gusta el baloncesto. Créanme, mañana estaremos animando a la Armani Jims. No, perdón, a Elbasconia. Sí, voy un poco a la pita. Quería decir que mañana es Elbasconia, Armani Jims y estaremos apoyando, evidentemente, a nuestro Elbasconia, como lo puede ser también, a nuestros colores. Bueno, au revoir.